Y esto es el pasito, el pasito tum tum, con 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 el pasito tum tum, se mueve de aquí, vaya se mueve de allá, pa' acá se baila de aquí, pa' allá se baila de allá, pa' acá todos vamos a bailar. Con el pasito tum tum, 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 con el pasito tum tum. Y ahora enviamos un saludo para todas las que se fueron a Acapulco, pero sin permiso. Fuiste a Acapulco y no me dijiste, hoy me siento triste a ver que me trajiste, fuiste a Acapulco y no me dijiste, hoy me siento triste a ver que me trajiste. Pues nada, pues nada que te iba a traer, si ni me acordaba ya de tu querer. Pues nada, pues nada que te iba a traer, si ni me acordaba ya de tu querer. Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena, cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena. Pero al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Y mueve tu cadera negra Bailando con la hermana de burotango Oye morena, ¿cuál es tu aguaje? Dame la mía, voy de carrera Porque tú llevas en tu cartera Que es de nylon una pulsera Ya no recuerdas cuando dijiste Y me jurabas que eras soltera Me prometiste nos casaríamos Y ahora resulta que eres canchera Arda Que va por vos Y arda Y arda la pata que me está fijando Te vas a poner en mi Y ahora resulta que eres cansado Y ahora resulta que eres canchera Y continuamos moviendo la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se pone malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se pone malita Toca en la conversación Para que te veas como brinca El samba o brinca De allí pa' allá La rana se está de allá pa' acá El samba o brinca De allí pa' allá La rana se está de allá pa' acá Sampo, sapito, sapito, sapón Ya te agarraron Sampo, sapito, sapito, sapón Ya te agarraron Sampito, sapón Sampo, sapito, 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 Tocale la cumbre el sapo Para que te veas como brinca Tocale la cumbre el sapo Para que te veas como brinca Esa mumbica de allí pa' allá La ranaza está de allá pa' acá Esa mumbica de allí pa' allá La ranaza está de allá pa' acá Sapito, sapito, sapito Te agarraron un sapito, sapo Sapito, sapito, sapo Y a ti agarraron un sapito, sapo Sapito, sapo Sapito, sapo Sapito, sapo Sapito, sapo Otra vez, otra Tocale la cumbre el sapo Para que te veas como brinca Tocale la cumbre el sapo Para que te veas como brinca Esa mumbica de allí pa' allá La ranaza está de allá pa' acá Esa mumbica de allí pa' allá La ranaza está de allá pa' acá Sapito, sapito, sapo Y a ti agarraron un sapito, sapo Sapito, sapito, sapo Y a ti agarraron un sapito, sapo Sapito, sapo Sapito, sapo Sapito, sapo Sapito, sapo Sapito ¡Safo! ¡Safo! ¡O sea! ¡Safo! ¡Hale! ¡Y todo para ti familia! ¡Safo! 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 ¡A la manera de Alan! ¡Al estilo de Alan! El tabacito del piano El piano viejísimo Con saborcito Sampo, 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 Sampo Ok, seguimos, seguimos familia, continuamos Ánimo, a mover el bote, por ahí saludamos a la familia Vamos a hacer cosas de mitad Inicialmente va a ser solicitado por los amigos que se encuentran bailando en el piso Como llegaremos a complacer este buen tema para todo mundo Bailando, disfrutando, pasando super sabroso, esta bonita noche Bonita tarde familia, ánimo Ahí saludamos a Maribel y a Andrea Ánimo familia Vamos a ver este bonito tema, dice Este ritmo lo que traigo aquí es algo rico y sabroso El juguito de naranja Me gusta la niña para bailar Si tú quieres divertir Olvida toda tu pena Ya verás que cosa buena Hoy te voy a compartir Joguito, juguito de naranja No toma, se arma la pachanga Escoja a una linda chamaca Y baila con ella hasta cansarla Joguito, juguito de naranja No toma, se arma la pachanga Alán, escoja a una linda chamaca Y baila con ella hasta cansarla ¡Pachanga! Joguito, juguito de naranja El ritmo lo que traigo aquí Es algo rico y sabroso Es un hito de naranja Me gusta la niña para bailar Si tú quieres divertir Olvida todas tus penas Ya verás que cosa buena Hoy te voy a compartir Un hito de naranja No toma, se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca Y baila con ella hasta alcanzarla Un hito de naranja No toma, se arma la pachanga Escoge a una linda muchacha He baila con ella Joguito, Joguito de naranja No toma, se arma la pachanga Escoge a una linda muchacha Y baila con ella hasta alcanzarla Joguito, Joguito de naranja No toma, se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca Y baila con ella hasta alcanzarla Tampoco, Joguito de naranja ¿Qué pasa? Tampoco, Joguito de naranja Música 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 Y ahí te vas, ahí te vas, pero voy Desde Playa de Rosario Y ahí te vas, ahí te vas Y ahí te vas, ahí te vas, ahí te vas Y ahí te vas, ahí te vas Y ahí te vas, ahí te vas, ahí te vas Y ahí te vas, ahí te vas Y ahí te vas, ahí te vas Y ahí te vas, ahí te vas, ahí te vas Y ahí te vas, ahí te vas Y ahí te vas, ahí te vas, ahí te vas Y 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 ahí te vas, ahí te vas, ahí te vas Y 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 ahí te vas, ahí te vas Corazón, si la cumbia tuviera cuerpo, si la cumbia tuviera corazón Ni tiene cuerpo, ni tiene corazón, ni tiene cuerpo, ni tiene corazón Ni tiene cuerpo, ni tiene corazón, ni tiene cuerpo, ni tiene corazón ¡Oyalo! Y ahora nos vamos con esto de la cosecha Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban los ciruelos, se acaban los melones, se acaban las sandías Se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres Nunca se acaba 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 Si no me quisiera no andaría diciendo que sientes bonito cuando te estoy viendo Si no me quisiera no estaría llorando y mira mi vida cuánto cuánto llanto Si no me quisiera porque sufres mi amor, si no me quisiera porque lloras mi amor Si no me quisiera porque sufres mi amor, si no me quisiera porque lloras mi amor Y seguimos por el ambiente bonito Tiburón, 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 tiburón a la vista, bañista Un tiburón quiere comer, de mi pellejo no va a poder Tiburón, 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 tiburón a la vista, bañista Ven a bailar quinceañera, este paseo sabroso Ven a bailar quinceañera, este paseo sabroso Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar quinceañera, quinceañera, quinceañera Y tanto luché con ella, yo aquí, tanto luché con ella, yo allá Tanto luché con ella, hasta que, hasta que guapacha, guapacha, guapacha Está bueno pa' bailar Guapacha, guapacha, está bueno pa' bailar El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro Lo trajo de Cartagena Ay Elena, dame una fumada, que yo me muero si no me das nada Ay Elena, dame una fumada, que yo me muero si no me das nada Chúpale pa' acá, chúpale pa' acá, chúpale pa' allá Chúpale pa' allá, chúpale pa' acá, chúpale pa' acá, chúpale pa' allá Yo no hago más, 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 más Que verlo su padre Y ahora nos vamos hasta la playa Con los cangrejos Cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando a las nenas Que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con su rabo parado Que parece una antena Y esta chico va para todos los negros Los negros como yo Ay, mamá Inés Ay, mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay, mamá Inés Ay, mamá Inés Todos los negros tomamos café Oye, que venga otra vez esa melodía, chico Y acompáñame con las palmas, todo Ay, mamá Inés Ay, mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay, mamá Inés Ay, mamá Inés Todos los negros tomamos café A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se pone malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se pone malita Música 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 Tengo una morena Que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciarla Tengo una morena Que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta Me pongo a acariciarla Y pasearla Y pasearla Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Y pasearla Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Música 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 Y no te ves bonito Porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas Que todas dan consuelo Música Y no te ves bonito Porque se ve lo bueno Música Hay muchachas bonitas Que todas dan consuelo Y pasearla Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Y pasearla Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Música 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuego! ¡Hija, hija, hija, hija! Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ey! ¡Uy, uy, 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 uy! Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña ¡Ay! Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Se llama María Dolores, ay, que rostura de mujer Esta mujer tan hermosa, por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Se llama María Dolores, ay, que rostura de mujer Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Se estrecho en mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su bonita, boquita, la beso con gran pasión Y esta es la sabrosura de Costa Brava de Veracruz ¡Uepa! ¡Aquí te la roces! Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Se estrecho en mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su bonita, boquita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Se llama María Dolores, ay, que rostura de mujer Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer ¡Vuelva! Y arriba las niñas ¡Azorrada! Y eso va para que goce Toda mi gente bonita de llave La Unión Americana ¡Vuelva! 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 Bienvenidos, señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó. Ténganse, muso, se agarra en su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar. Bienvenidos, señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó. Ténganse, muso, se agarra en su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar. ¡Sacan a bailar a Lupita! ¡Que me esté ahí tan solita! ¡Sacan a bailar a la juera! ¡Es así que es pachamiera! ¡Sacan a bailar a Zenobia! ¡Porque sé que anda de novia! Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera. Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro. Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera. Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro. Bienvenidos, señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó. Ténganse, muso, se agarra en su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar. ¡Sacan a bailar a Lupita! ¡Que me esté ahí tan solita! ¡Sacan a bailar a la juera! ¡Es así que es pachamiera! ¡Sacan a bailar a Zenobia! ¡Porque sé que anda de novia! Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera. Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro. Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera. Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro. Salgan a bailar, salgan a bailar, salgan a bailar. Salgan a bailar, salgan a bailar, salgan a bailar, salgan a bailar, salgan a bailar. ¡Ok mi gente! ¡Vamos todos vosotros bailando, hermano arriba! ¡Sacan a bailar! 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 ¡Cumbanchero de los Tux Class! Macorina contraataca Macorina, 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 Macorina Se acordan de Macorina, con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres, que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Para que no se te olvide, te lo voy a recordar Macorina, 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 Macorina Macorina, ponte a bailar aquí Macorina, 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 Macorina Macorina, Macorina es una chica, de ritmo sensacional Porque mueve las caderas, como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina, a ponernos a gozar Macorina, 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 Macorina Y para todo el sureste de México Mamita a mí me dice, no juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo y no vale la pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenes con los nenes Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenes con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Macorina, 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 Macorina Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Y estas si son viejas y que buenas Del Torrujo ¡Sálgalo! ¡Sálgalo! Con Banchero de los Tuxtlas ¡Sálgalo! 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 Espero que no me deje bailando solo algún día Espero que no me deje bailando solo algún día ¡Sálgalo! 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 Espero que no me deje bailando solo algún día ¡Sálgalo! 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 Espero que no me deje bailando solo algún día Espero que no me deje bailando solo algún día Espero que no me deje bailando solo algún día ¡Sálgalo! ¡Esto! ¡Esto ocurrí y el recuerdo! ¡Muevamente con ustedes! ¡Nos hablaba! ¡En Veracruz! ¡¡Jepa! Quiero hablar contigo como un amigo Decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero en un instante perder la mente Como un amante Quiero que seas para mi Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Darte mis alegrías y mis quebrantos Quiero que me comprendas Sé que es mi llanto que sufro tanto Quiero que seas para mi Mi amiga, mi esposa y mi amante 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 Y esto va para Todo el estado de Oaxaca Oye Mar sagrado Tu fuiste testigo Tuve las caricias de aquella mujer Que con sus besos me ahogo entre sus brazos Y tu mirando la puesta del sol Se fue la tarde y luego la noche Salió la luna y nos sorprendió Nos ocultamos en tus lindas aguas Aquella noche de amor y quietud En la roqueta pasamos la noche Sobre la arena y conchas del mar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alba la volví a besar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alba la volví a besar Y al llegar el alba la volví a besar Y al llegar el alba la volví a besar Y al llegar el alba la volví a besar Chiquita Música Apartamento 3 Donde mi vida vive un tormento Recuerdo aquel ayer Que nunca borra mi pensamiento Apartamento 3 Que fue testigo de mi luna de miel Pero el destino cruel Hizo que todo lo pudiera hacer Música Apartamento 3 Música Si un cataclismo te derrumbara Música Me riera del ayer Con tal que todo ahí se borrara Música Apartamento 3 Música 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 Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce Por tu amor dulce mujer Que tu quisiste tenerme Una lágrima rosa Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Que por vida te parece Por tu culpa traicionera Bella y falsia mujer Música 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 Ay amor Música Como te quiero Música Música Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a que esta vez volvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de adeveras Es difícil tener que dejarte Sin que sientas que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Música Otra vez a brindar con extraño Y a llorar por los mismos dolores Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Música Aunque tú la goces Música Perfumes de gardenia Tiene tu boca Música 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 De alegres notas Se mueven tus cabellos O alondas en la mar Música Tu cuerpo es una copia De Venus Música Música Por eso es tu belleza, el místico candor Perfumes de gardenias, tiene tu boca Perfumes de gardenias, perfumes del amor ¡Suscríbete al canal! ¡Oy! ¡Oy! Venganse ya que el negrito ya llegó Venganse ya que el negrito ya llegó Con su conjunto y tocando su acordeón Para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando Toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando Quieren charangas, ya los estoy mirando ¡Oy! 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 ¡Oy Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño, tocando alegre con su sabor costeño, tocando alegre con su sabor costeño. Allá en Guerrero la bailan bien sabroso, allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso. En Houston, Texas ya le gustó a mi gente, El Salvador también se encuentra en ambiente. Claro, y así la baila mi cuñado Chucho, 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 al ritmo de la guitarra de Dennis. Y este es el ritmo inconfundible del negro oaxaqueño y su acordeón. ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya sabor, vaya sabor Vaya saludos, Poza Rica Y por todo ello sale Oaxaca, Poza, Zumba 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 Vaya saludos, Ciudad Valles, San Luis Potosí Vaya saludos, Ciudad Valles, San Luis Potosí Vaya saludos, Poza, Zumba Vaya saludos, papá Vaya saludos, Ciudad Valles, San Luis Potosí Vaya saludos, 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 San Luis Potosí Con este brinquito Con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos Dos o tres pasitos para gozar Con este brinquito Con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos Dos o tres pasitos para gozar Ya está aquí El sabor de venena Alex Bar Y su ritmo tropicalísimo Pa' que lo gocen ¡Jujuy! ¡Ey! 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 ¡Se acabó! Teo y sus teclados ¡Ey! 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 ¡Ey que tú tienes alma mía, Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía. Yo no sé lo que me pasa, cuando me la veo al caminar, el corazón se me paga y hace como un tiquita. Que tiqui tiqui tiquita, que tiqui tiqui tiquita. Que tiqui tiqui tiquita, que tiqui tiqui tiquita, que tiqui tiqui tiquita. ¡Ahora, rico! Sabe, sabe, sabe. ¡Uy, uy, uy! ¡Somositos, somositos para bailar! ¡Súbale, súbale! ¡Eso es, compadre! 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 ¡Ahora, ahora! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo al caminar El corazón se me para y hace como tiquita Tiqui, Tiqui, Tiquita Puro sabor, puro sabor Echale, échale, puta luz Vamos a bailar compadre A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Sal, 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 sal La cadera, la cadera, la cadera Dejarla pa' Tabasco Eso, papá Ahora, ahora Suave, suave, suave Echale, Olmedo Allá para el oficial Olmedo Veracruz, compadre Para toda la raza de Veracruz Sabor tropical movidito Vámonos, vámonos Allá para el señor Mateo Reyes El papá de los pollitos Allá para el señor Mateo Reyes ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos ¡Sí! Payalas Allá para el señor Mateo Reyes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.